Como aquí había comiendo vacías o seca y al final no he sacado más que una, voy a probar la ninfa. Si se han bajado, bueno, es que con el viento va a estar complicado. Llevo poco peso, pero bueno. Ahí en la línea, veis la comba que hace el viento, no me deja pescar bien, pero bueno. La verdad es que está bastante complicada la cosa, con el viento. Con los vientos, me voy a tener que poner más peso, porque si no, va a ser imposible. Bueno, pues estábamos pescando a ninfa y se nos ha levantado bastante brisa, con lo cual nos está dificultando. Encima es una brisa en contra, que sopla en contra. Se dificulta bastante porque además las truchas no quieren más que tomar ninfas pequeñas. Es difícil hacer una deriva sin que el viento nos levante la línea. Así que lo que vamos a hacer es pasar de la pesca en tensión a una pesca en suspensión. Es un poco, yo creo, la estrategia correcta teniendo en cuenta la situación en la que estamos. En este caso, lo que vamos a hacer es sustituir la ninfa que poníamos arriba. Vamos a sustituirla por una seca. He puesto una mosca seca de gallo en palmer, con bastante pluma. No la van a tomar, es muy improbable que la vayan a tomar como tal. Pero bueno, me interesa sobre todo que pueda sujetar bien la ninfa en este caso. Como veis, sigo pescando con la misma caña de ninfa. Lanzo. Y me permite contrarrestar ese efecto del viento, ya que en este momento estoy pescando suspensión. Ahí viene una y bien bonita, además. Ahí viene una y bien bonita. La estrategia parece que ha sido correcta. Una muy buena trucha. La verdad es que ahí había visto comer una, pero me parecía que era una trucha pequeña. Y sin embargo es una trucha muy buena. No sé si la vamos a sacar. Encima. Porque... Bueno, la suerte que tenemos es que el bajo es reciente. Así que esa es la... Lo mejor de todo. Una arcoiris. Una arcoiris. Una arcoiris bonita. Una arcoiris bonita. Ya sea tiene... 45 fácilmente. O más. Un tamaño muy elegante. Tamaño muy elegante. Muy, muy elegante. 45 no. Cerca de los 50 está. Esta trucha. Una trucha muy buena. Muy, muy elegante. Al agua. Perfecto. Lo bueno que tiene esta pesca es que, eso, en estas condiciones de que haya un poco de viento, nos permite pescar, seguir pescando ninfa. Y realmente es una pesca relativamente sencilla. ¿Vale? Simplemente saber equilibrar bien el... La... Digamos, la... Tanto nuestra ninfa respecto a nuestra seca. Saber poner bien la seca que sea capaz de aguantar bien la ninfa. Y... Una vez arreglado eso, lo demás es casi una pesca relativamente sencilla, ya que simplemente es dejar derivar nuestro... Nuestro señuelo. En este caso, la diferencia de la pesca ninfa, propiamente dicha, es más visual esta respecto a la pesca ninfa. La pesca ninfa es más... Más táctil. Pero, ¿qué decía? Es un recurso más... Para cuando no se puede pescar... Debido al viento. Obviamente, no va a ser una deriva igual que la que haríamos con las ninfas. Quizá no lleguemos a algunos lugares al fondo. Ahí viene otra. Ahí viene otra. Pero, como veis, nos permite seguir pescando. Y no... Y con una alta efectividad.